A seguir disfrutando, a gozar, a cheliar, hoy la buena música sigue, eso no para... ¡Viene! ¡Acha, cha, 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 cha! ¡Yo dije! Cuando estés con él dile, cuando estés con él cuéntale Dile que a noche te viste conmigo, dile, dile que a noche te viste conmigo, dile Dile que no eres sincera con él, dile que a él no lo quiere, cuéntale Dile que a nadie te viste conmigo, dile, dile que a nadie te viste conmigo, dile, dile que a él no lo quiere, cuéntale De más con él no te viste conmigo, no quiero seguir sufriendo cariñito, yo conocerás esta noche te lo querés. Anda, baby, dile. Ah, dile todas las cositas ricas que hicimos. Ah, cuéntale, cuéntale. Oh, eh, eh, así, ay, ay. Popo, 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 popo. Mueve tu popo, mueve tu popo. Ay, ay, mira la solterita, ven. Las solteras, un grito. Algunas solteronas también pueden gritar, así que no hay problema. Viene. Rata. Para ti, costeñito, bonita. Puedo evitarte. Popolo, el más feliz. Santís, poliado. Bueno, ya, bien. Ah, mancherito. Puedo, ya, bien. Ya se me da la diversión, hermanita. Costeñita bonita, con tu boquita pintada, porque estás muy lejos de recuerdo. Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza de volver. Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza de volver. Para ti, costeñita bonita, con tu boquita pintada, con tus labios rojitos. Quisiera tener alas para volar a tu lado, ser libre como el viento y no dejarte. Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza de volver. Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza de volver. Y ahora sí seguimos disfrutando. Moviendo su cuerpito, moviendo su cuerpito. Óyelo, viene ahora sí. Tremendo tema que sigue gustando a todo el público. A toda la gente seguida de la buena música del gas. Y esto es El Cordoñeño 333 Corazones. Nadia, Pilar, Andrea, Rosita y Aitana, las solteritas. Santiago, otra vez. No, no sé qué hacer, tres corazones, solo yo perdí. Nunca pensé, que mis dos amores, el que aprende, tendría que estar. No, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Quiero recordar el tiempo, que solo el tiempo más se recordar. No, pero teníamos juntos. Cuando vivíamos nuestro amor. Quiero recordar el tiempo, que solo el tiempo más se recordar. No, pero teníamos juntos. Cuando vivíamos nuestro amor. De bonito, tranquilo. Bueno, a seguir disfrutando, a seguir gozando el día de hoy para todos ustedes. Curle adelante. Vamos a gozar del día de hoy. Viene. Ahora. Sigue tu camino. Sigue, 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 siguelo. ¡Ey! Ahora es muy tarde, que no vuelvas a pasar. Todo lo que fue tuyo, no tiene otra mujer, otra loca. Ella es digna de cariño, con tu tiempo tú le preciaste, ahora sí es el camino que le preciaste, ahora sí es el camino que le preciaste. La chica le dice, sigue tu camino. Yo le comido lo que fue tuyo. Ah, mira a ver. Ya está. No tiene otro. ¡Oye! Quiero avisarte. ¡Y decimos! Siga tu camino, siga tu camino, no me vuelvas a buscar Siga tu camino, siga tu camino y déjame vivir Y ahora sí, ¿dónde están las chicas chibolitas? Las jovencitas, las peladitas, las rasuraditas Ay, 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 gracias a Gile Presto Barba Igualito Raspa Y sin espuma, bueno, ahora sí, viene Igualito Pica Ay, quinceañera, para ti que estás chibolita Y para el chibolón, bueno chibolón Chibolota Ahora díselo Tienes en todo lo que te dicen Tienes en todo lo que te dicen Es el pasador Es Adolfo y Bravo, Adolfo Es el pasador número seis Es el pasador número seis Crecen los sueños, todos los prevenidos Hay ilusión Piénsame en la noche, tengo a la más bella De la mujer Quinceañera Ay, quinceañera Me voy a hacer un sorriso de un ángel Me voy a hacer un lino por la noche Para llevar de mamá bonita Ay, quinceañera De la sorriso de un ángel Soy la suya, soy la quinceañera Cuando yo me voy a hacer la mujer Oye, quinceañera Para las chicas que son chibolitas Y ahora sí, ¿dónde está la más tóxica de todo el Agustino? ¿Dónde está la tóxica, la tóxica? Señálala, señálala Esta canción es para ti, ¿eh? Tóxica Esa tóxica que pide ubicación en vivo ¡Qué vergüenza! Ay, caprichosa Oye, tóxica Esa tóxica la te revisa en el panzoncillo La que te pesa los huevitos ¡Eso! La que cuando llena de trabajar Quiere sacar de todo ¡Ey! Tengo una chica caprichosa Me hace sufrir por cualquier cosa Ella se burla de mi amor Porque sabe que la quiero Hace sufrir a mi corazón Con su tonto cabrachito Y la cámara de Johnny Phil Para el tremendo cumpleaños Para Janina Feliz ¡Cumpleaños! ¡El más! Oye, gale lechosa Tu buena moza Tengo una chica caprichosa Me hace sufrir por cualquier cosa Ella se burla de mi amor Porque sabe que la quiero Hace sufrir a mi corazón Con su tonto cabrachito Para ti, caprichosa Vanidosa, berrinchuda No chica ¡Eferma! No seas malita Oye, gale lechosa Estás acabando con mi corazón No seas malita Oye, gale lechosa Estás acabando con mi corazón No seas malita Oye, gale lechosa Estás acabando con mi corazón No seas malita Oye, gale lechosa Estás acabando con mi corazón Ahora estás bien Estoy enfermo Serrata, si te iba a distarte, a colo Ay, 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 lo máximo, chica caprichosa, oye caprichosa